¡Hola! ¿Cómo están, Quix? En este video les enseñaré cómo hacer que nuestro archivo Word se pueda editar y que no sea simplemente de lectura. Por ejemplo, aquí no podemos editar nada. Vamos a Archivo, aquí nos indica que es solamente de lectura y no se pueden realizar cambios sobre él. Así que vamos a darle clic en Guardar como, escribimos algún nombre y le damos clic en Guardar. Cerramos este documento y aquí aparece el documento que habíamos guardado apenas, así que lo abrimos. Y listo, ya podemos visualizar el documento de Word y poder editarlo. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a ver otro de mis videos o bien suscríbete al canal para encontrar más contenido útil, además de que así estás participando para el sorteo del canal.